Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol En lo de Poncho Marrubel Dele tomar y obligar Se nos va alegrando el vino Cantando la zamba La candelaria Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Se ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Que se duerma la guitarra Hueca de voces que van Sacando a flor de la tierra Canciones de amigos que no volverán Sacando a flor de la tierra Canciones de amigos que no volverán Zamba de la candelaria Que cuando amanezca irán Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnochar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Si ha de alegrar el camino Zambita noche era la candelaria Zambita noche ever ¡Gracias!